Bienvenidos a la más completa información deportiva. Cortuloa tiene su segundo compromiso en el torneo de ascenso este sábado a las tres de la tarde frente al Atlético en calidad de visitante en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El equipo corazón va por el triunfo. Para este compromiso Cortuloa tendrá como novedad a Manuel Arias en el arco debido a la expulsión del arquero Guillermo Gómez en el compromiso pasado. En el resto de la nómina no se anuncian mayores cambios. Será similar al partido frente a Tigres con David Montoya, Luis Rodríguez, Duván Biafara, John Jairo Montaño, Jaime Córdoba, Juan Camilo Roa, Mayer Candelo, Jenson Izquierdo, Guillermo Murillo y Sebastián Herrera, pues el equipo ganó el partido anterior y esperan ese compromiso lograr la victoria como visitante. A mitad de la próxima semana enfrentará Atlético Huila por Copa Águila.